La Ruta del Dolor La Ruta del Dolor Gracias. Nuestro albergue se abrió con el propósito para ayudar a estas mujeres que cada una de ellas agarre un refugio donde inmigración no puede entrar. Es un santuario que Estados Unidos, si hubiera tantos albergues por todo Estados Unidos, no hubiera tantas mujeres deportadas o víctimas de abuso. Estamos ahorita con 50 niños, 20 mujeres que la mayoría son víctimas de abuso pero califican automáticamente para una residencia. Mi madre es la fundadora, yo soy la psicóloga directora de este albergue y nuestro, Denia estuvo en ese albergue. Ella, muchos dicen, no, se casaron con un americano pero eso arregló. No, ella arregló por medio de una visa porque fue traficada, este es tráfico humano. Y automáticamente se reporta eso en el albergue y ella califica para su residencia. Dicen que la meta de ustedes es ayudarlas para que puedan obtener su residencia. El Estado solamente paga las comidas de los niños. Sí. Lo demás viene de fondos que han recaudado. Yo quiero encarecidamente pedirle a toda nuestra gente que ayuden a esta señora con los fondos que hacen falta para que el resto de las mujeres puedan sentirse tranquilas en ese albergue. Sí, gracias. Así que por favor, manden plata y mándenla para acá. Que yo se la hago llegar a ella, se los juro. Gracias. Muy bien. Ellos tienen alrededor de 35 voluntarios las 24 horas al día. Llegan un promedio de 4 mujeres al día. O 1.400 al año y se quedan un promedio de 6 meses. Así es. Bien. Nuestra meta es que ellas sean autosuficientes, que ellas estén yendo a la escuela y agarrando una educación vocacional y ayudándoles con terapia porque ellas hay mucho trauma y lo tienen que superar para ser mejores personas y mejores madres. Dice que el caso de Denia fue especial hasta se tuvo que meter el FBI por ser víctima de un crimen. ¿Puedes explicarme eso un poquitito más? Sí. El caso de Denia fue tan especial. El FBI tuvo que ir hasta Honduras a investigar los que trafican. Muchos trafican a mujeres para llevárselas más al interior. El destino de Denia era Nueva York para prostituir allí. El FBI tuvo que entrar. Y hay muchas, no nomás como Denia, hay muchas en Dame la Mano que ICE no la entrega y están bajo ICE. Muchas tienen el brazalete. Aquí hemos tenido panelistas con brazalete. Sí, y si hubiera muchos, porque lo que tenemos, el refugio son santuarios donde estas inmigrantes que son indocumentadas, se les ayuda a arreglar un estatus inmigratorio. Y si hubiera alrededor de todos Estados Unidos, no hubieran tanto crimen como estas personas. El problema es que cuando estamos todos en nuestra pijamita, leyéndonos el diario en la mañana, tomándonos nuestro cafecito, pensamos, bueno, debería, es como una discusión. ¿Deberían los indocumentados estar aquí? ¿Deberían de no estar? Pero nadie está diciendo, me dieron 40 tiros, y a esa persona le dieron un tiro, ¿y por qué él lo tiene en la espalda? Porque se lo dieron cuando estaba durmiendo. Entonces, eso es horrible lo que está pasando en este nuestro país. Es horrible, porque todos los que estamos aquí, a no ser que sean los indios norteamericanos, somos inmigrantes. Y de otro lado somos. Y yo me alegro que a ningún hijo mío le dieron un tiro. Padre, le tocó a usted. Si eso me pongo muy durado, me pongo muy durado. ¿Qué quería decir? Ha venido desde muy lejos. Bueno, primero, quiero decirles que estoy muy consternado por escuchar estos testimonios tan tremendos. Y al mismo tiempo veo, pues sí, la victimización, pero también, por otro lado, la bondad de la gente, que cree que las cosas pueden cambiar. Cuando por nuestro albergue han pasado tantas personas, pero sobre todo mujeres, que son las que llevan la peor parte. Ayer, llegaron a la ciudad de Ixtepec, mil quinientas personas en un solo tren. Ayer. O sea, esto no va a parar. Pero cuando yo veo a las mujeres y las escucho, yo como sacerdote me comentan muchas cosas. Digo, ¿cómo van a quedar esas pobres personas, esas mujeres? ¿Sí? Cuando llegan a Estados Unidos, las que lleguen, porque muchas no llegan, se quedan en el camino, las matan. Están en ese cementerio ahora que es México. Yo digo, las que sobreviven, ¿cómo quedan? Y hoy hemos tenido una prueba tremenda, Cristina, de cómo quedan. El padre Alejandro tiene su albergue, está ubicado cerca de las líneas del famoso tren. Ese tren le llaman la bestia. Ese tren no es un tren donde se venden boletos, donde hay personas a ver. Ese tren, ¿cómo es que funciona este tren? Es de carga, pues transporta maíz, transporta cemento, fruta. Y arriba, arriba está, va la gente. O sea, arriba de la carga. Arriba de la carga, claro. Y van sobre una superficie, antes iban en un tren plano así, pero el gobierno retiró esos trenes que llevaban plataforma, llevaban una, pues sí, sí, una plataforma, y ahora están en dos aguas. Y así se van, así pasan ellos. O sea, más peligro hay ahora y ya no tienen pasarelas, no tienen nada, parrillas. ¿El padre está amenazado de muerte? Sí. ¿Por qué lado? Por todos lados. Pues claro, por todos lados, porque se afectan intereses muy, muy tremendos, ¿no? Este, pero, pues uno está ahí viendo aquello y no puede uno quedarse callado, ¿no? Gracias. No se den por vencidos. Sigan la lucha. Pero, ojo y cuidado, estén informadas de lo que viene para que puedan protegerse. Gracias, padre. Gracias. 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 Gracias.